Hola familia huertera, ¿cómo están? En esta oportunidad aprenderemos a hacer un repelente 100% orgánico y muy efectivo para nuestras plantas. Para preparar este repelente vamos a necesitar solamente estos tres ingredientes y este repelente es especial para la cochinilla, para la conchuela, para la araña roja, para la mosca blanca, para muchos más invasores que llegan a nuestro huerto. Vamos a necesitar una cebolla de este tamaño, ajos y jabón, un jabón neutro. Acá en Chile tenemos este que es un jabón Popeye, tiene ese nombre acá en nuestro país, no sé en otros países qué jabón puedan encontrar con esas características. Entonces comenzaremos a preparar nuestro fungicida. Para preparar este fungicida o este repelente vamos a necesitar un envase de vidrio como de este tamaño. El agua tiene que ser de preferencia agua de lluvia que es en este caso, pero si no hay agua de lluvia puede ser agua de pozo o también si tenemos solamente el agua de la llave podemos dejar una botella con unas aproximadamente unas 24 horas. La botella con agua destapada para que pueda evaporar el cloro y de esa forma la podemos usar. El jabón yo lo rayo con esta parte de nuestro rallador. Acá tengo el jabón rallado ya, parece coco, pero es el jabón. Coloco una cucharada en el envase y le voy a colocar un poquito más ya, una llapa. Acá tengo los ajos ya picados y pelados, por lo tanto también colocaré una cucharada de ajos y también le colocaré otro poquito más. Acá tengo la cebolla entera picada, la piqué tajo pluma se dice acá, no sé, pero picada de esta forma, pero picada de esta forma y esta la voy a agregar entera. Este repelente realmente es muy efectivo, es el repelente que yo uso para mi huerto y he podido terminar con la mosca blanca que caramba que se multiplica rápido y es dañina. La mayoría de los bichitos son chupadores, entonces chupan toda la savia de las plantas. Entonces, una vez que yo ya tengo esto acá, lo revuelvo siempre con una cuchara de madera y le agrego hasta llenar el envase. Una vez que ya he agregado estos tres ingredientes, agrego más agua hasta llenar el envase. revuelvo bien y lo que voy a hacer con este repelente es taparlo y colocarlo aproximadamente una semana al sol directo. Entonces, todos los días si es que me acuerdo, o día por medio no va a haber problema, usted va con su cucharita de madera, revuelve y que siga tomando sol. Aquí yo tengo uno que ya preparé hace más de una semana. Tomo este color entonces lo que hago es revolver y lo voy a colar de esta forma. y para que no pase ningún residuo que pueda dañar mi dosificador lo que voy a hacer es un tarrito de estos que reutilizo este es un calcetín o un soquete de media y lo vuelvo a colar. de esta forma se fijan que siempre hay residuos más gruesos y esto va a tapar nuestro dosificador entonces la idea no es ir botando cosas y desechando y y ensuciando después saco esto y esto lo puedo hacer con todo este esto yo lo puedo colar de la misma forma y lo que puedo hacer es una vez colado yo lo guardo en un envase de vidrio lo tapo y lo guardo a la sombra y así tengo de este repelente para unas cuatro o cinco veces la cantidad que yo voy a agregar para dos litros de agua son 100 gramos no más porque es muy fuerte esa cantidad para dos litros le agregamos los dos litros de agua que es hasta acá y vamos a fumigar nuestros tomates y todo lo que tengamos que hacer para poder repelernos los visitantes que llegan a servirse nuestra comida lo más importante cuando vayan a fumigar sus plantas por favor que sea en el atardecer ojalá en el anochecer porque ahí están todos los bichitos benéficos ya sean las chinitas todo eso ya están durmiendo entonces de esa forma nosotros vamos a fumigar y no vamos a hacer daño a nuestras plantas porque si fumigamos en la mañana el agua es como una lupa en las hojas de nuestra planta y se van a quemar entonces por lo tanto es muy importante el horario en que lo hagamos y otra cosa muy importante que voy a compartir con ustedes porque yo perdí muchos de estos compraba casi mensualmente uno hasta que el caballero donde compraba tuvo misericordia de mí porque me veía comprar todos los meses y hay un detalle muy importante cuando usted termine de fumigar lave este recipiente enjuáguelo bien y después coloque a calentar agua que no está hervida sino que caliente pero no tanto y de esa forma así calentito usted empieza de nuevo como a fumigar y así va a mantener este ya lleva como un año y está impecable así que también paso los datos lo que a mí me resulta ustedes saben que todo lo comparto con ustedes amigas y amigos ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos en la próxima adiós